Música Siempre me gusta empezar todas las mañanas tomándome una infusión, sobre todo mis favoritas son las de té verde Me recojo el pelo y empezamos con la limpieza Como os he comentado en mis vídeos de cosmética de Instagram Me gusta utilizar limpiadores sin jabón para que no resequen en exceso la piel Y por supuesto una toalla específica para la cara Este es el tónico que estoy utilizando ahora, que llevo poquito tiempo y la verdad me está gustando mucho El contorno de ojos es específico para ojera Porque yo soy muy ojerosa, tengo la zona muy pigmentada así que es para ese fin Este serum ya se me ha acabado pero es una pasada, lo recomiendo muchísimo Sobre todo es para potenciar y reforzar el microbioma de la piel Y luego utilizo un roller, tanto en la zona del contorno de ojos como en el resto del rostro Para activar la circulación y potenciar la firmeza Llevo una semana utilizando esta crema de Unique y la verdad que me encanta Se especifica para pieles mixtas grasas y luego se puede combinar con sus aceites esenciales Y me encanta la sensación que deja en la piel Esta crema solamente la pongo en puntos estratégicos como en la zona del pómulo o el puente de la nariz Porque da muchísima luminosidad y huele como a navidad Y esta es específica para el cuello, para trabajar toda la firmeza, las arrugas Y es súper importante que la calentemos previamente con la yema de los dedos como habéis podido ver en el vídeo Y siempre hagamos movimientos circulares de dentro hacia afuera y de abajo hacia arriba Y ahora pasamos al maquillaje Yo no utilizo base de maquillaje pero no puede faltar el corrector para las ojeras y algunas venitas de alrededor de la nariz Siempre sabéis que me gusta fijarse todo el corrector con polvo traslúcido Y luego aplico el bronceador haciendo un 3 como podéis ver en la imagen El gel fijador de las cejas que es de Lancome Y la máscara de pestañas de la Roche-Posay que hace unos pestañones espectaculares Y por último un colorete en crema de Maybelline que me encanta el tono así coral que tiene Y luego como para darle más potencia aplico este de Nas encima en polvo Así me dura muchísimo más tiempo y sobre todo lo hago los días que voy a grabar Porque por lo general no suelo maquillarme más que el fin de semana Y muy importante por si salgo a pasear aplicar protección solar Que a mí para el día a día me gusta muchísimo esta en bruma porque te la puedes poner incluso encima del maquillaje Y no puede faltar un bálsamo de labios porque siempre tengo los labios cortados y sobre todo en invierno Un serum para las puntas que sabéis que tengo el pelo muy muy seco No puedo vivir sin ponerme serum todos los días Y por último crema de manos Porque ahora mismo no sé vosotras pero yo de tanto gelido alcohólico de lavarme las manos Las tengo súper súper secas así que esta me encanta repara muchísimo y tiene efecto guante Y nada ya luego me pongo pues a editar a contestar emails Y a seguir la mañana acabándome mi infusión Y nada que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y muchísimas gracias por estar ahí Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!